Autógrafo surge por la inquietud de conocer mejor nuestro entorno y la historia que nos rodea. De poner en contexto nuestros días feriados, nuestros parques y nuestras avenidas. ¿Por qué hay una avenida en condado que se llama Ashford? Y Yorenz Torres no es solamente el nombre de un residencial. Esta curiosidad nos llevó a buscar su historia, a seguirle los pasos, a descubrir quiénes fueron, a entender la aportación que hicieron al país y a dejar que estos hombres y mujeres nos inspiren. La prioridad es que Autógrafo esté al alcance de nuestros estudiantes y maestros, como herramienta útil para el aprendizaje de las materias del salón de clase. Estremecí al teatro porque era una voz tan inmensa, una voz tan potente, que ellos no podían escuchar la orquesta que estaba sonando al frente de ellos. Puerto Rico no nace con Pablo Casals. Puerto Rico se pone al día con Pablo Casals. Sin lugar a dudas, el puertorriqueño de mayor proyección universal en todos los siglos de la historia de esta nuestra patria. Ramón Power transformó la economía puertorriqueña por vía legal en el seno de las Cortes Españolas. Julia deja una obra, que es una obra que es un legado trascendental para la literatura de este país. Y de paso, rendir honor a aquellas personas que forjaron nuestro Puerto Rico. Gracias. Gracias.